te propongo un camino que recorrer juntos un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con reiki un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó donde sentir la tradición el linaje la fuerza y la raíz del auténtico reiki japonés son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente y en este mi catorceavo viaje quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento expansión y de conocimiento conoce lo que nunca se dijo o llegó a occidente japón 2023 será un viaje para crecer saludos que tal amigos y amigas hoy estamos aquí en el estudio de radio donde grabamos sabiens aquí podéis ver cómo se reproduce en mi voz 123 sabiens bueno os voy a informar de lo que vamos a tratar tenemos dos temas muy interesantes uno nos hace hablar de objetos voladores no identificados que ya ha hablado incluso el pentágono han captado una forma esférica una forma orbeica es decir un orbe circular en unas instalaciones podemos decir sensibles que está pasando están pasando cosas interesantes en este campo lo dijimos en los próximos años va a haber algo sobre el fenómeno alienígena extraterrestre que no nos dejará en absoluto indiferentes y también vamos a tratar algo que podría estar interrelacionado en los años 70 sucedió aparecieron en diferentes estados de eeuu incluso en argentina ganado vacuno mutilado tenemos noticias lo tratamos aquí en sabiens bienvenidos saludos 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 bienvenidos bienvenidos al sabiens les habla su amigo ferran prath aquí ya sabéis que os contamos cosas que nos cuenta nadie después con el tiempo a los días a las semanas o quizás a los meses se ha dado el caso lo tenemos documentado parece que somos inspiración para otros medios bueno pues eso es bueno compartir claro que sí y hoy tenemos dos temas bastante interesantes creo yo y saludamos primeramente tenemos aquí en nuestros estudios a luis rubira luis que tal bienvenido cómo estás muy bien muy buenos días muy buen día ahora que dices buen día el tiempo anunciaba que iba a llover hoy esta mañana estaba el cielo absolutamente tapado y hoy han pasado a unas cuantas estelas de avión y mira qué sol que luce ahora que vamos a hacer y grabar el programa que te parece bueno estoy mirando hacia el cielo y veo todos los surcos todos los rastros de los aviones que todavía están por aquí están pasando ayer con mi esposa precisamente estábamos en el jardín de casa y lo es pensemos mal acertaremos pensemos bien ya no sabemos qué pensar lo único que hay es que una sequera una sequía es pendiente rosa rosa desde alicante qué tal nuestra corresponsal en sabiens cómo estás muy buenos días a todos y la verdad que es muy preocupante ferrán porque el otro día estuvimos hablando sobre la sequía y es que van pasando las semanas y esta semana estábamos bastante peor de lo que estábamos cuando cuando hablamos o sea que la cosa se pone se pone dura y yo que por lo que has dicho de los avioncitos y las estelas pues vamos yo lo es que lo tengo claro que es geo ingeniería pero bueno cada uno que piense lo que lo que crea conveniente lo que es curioso esto pasa como cuando surgió ese patógeno tan pequeñín hace tres años atrás que no había un debate claro de bueno a favor y en contra de qué hacer para bueno pues esa inmunización no aquí tampoco hay un debate muy claro de oiga pues sí esto que surca el cielo deshace o no deshace las nubes está pilotado no está pilotado ahí se vierte algún producto o es el producto resultante de la combustión del combustible de estos misteriosos aviones no sé pero bueno no es el tema que vamos a tratar hoy rosa de las maravillas vidal y luis ruira vamos a tratar de algo que a mí me fascina las inteligencias no artificiales ahora en primera parte pero sí las inteligencias que pueden venir de otras civilizaciones y cuando atención el pentágono publica una imagen de un extraño objeto volador no identificado en forma redonda tipo orbe os he enviado las imágenes y en este sentido el director de la aaro dijo que actualmente tienen unos 650 casos registrados y que están en proceso de investigación rosa lluis por donde empezamos rosa mismo por ejemplo cuéntanos que te sugiere esta extraña forma aerodinámica de difícil comprensión por sus forma que se desplace por el cielo pero que es el pentágono que está desclasificando cada día más cuéntanos desde luego el pentágono por lo visto ha tomado un giro y cada día nos desclasifica nuevas cosas que todavía son más impactantes parece que llevan un proceso que van desde poquito a cada vez los vídeos son como un poco más más fuertes no más más impresionantes y en el caso de del que estás comentando la verdad es como como un orbe sí y no se sabe realmente lo ves y dices eso no parece humano pero bueno tampoco conocemos al 100% la tecnología que poseemos militar entonces tampoco podemos poner la mano en el fuego de que no sea humano pero en principio cuando lo ves podrías intuir que podría ser algo no terrestre sin duda luis compartes la opinión de rosa tu análisis sobre estas imágenes que tú has podido también analizar y que salen de nada más y nada menos del pentágono sobre el tema bueno algo hay ahí y que parece ser o bien podría ser que no es de construcción humana cuéntanos bueno ya sabéis mi escepticismo sobre todo esto en sí también volver a decir que creo que creo que hay vida inteligente fuera del planeta tierra por lo descontado no creo que estemos solos en este mundo lo que sí es cierto es que delante todas estas imágenes todos estos sucesos y lo que llamamos ovnis pues bueno ahí está el problema está en que no sabemos de dónde viene quién lo ha hecho si es extraterrestre si está hecho por vete a saber qué potencia si están hechos vete a saber por qué corporación no lo sabemos por lo tanto yo siempre me mantengo que cuando tenga pruebas podemos decir ahora que cada día aparecen más que después están todos los ufólogos total a las personas que están investigando que cada día están aportando más pues bueno es cuestión de valorar y verlo no y como tú dices muy bien en el programa que cada uno haga su opinión lo que yo creo básicamente en un principio es que hay tecnologías mucho más modernas que de las que estamos dominando actualmente y que puede y que puede ser puede ser tanto extraterrestre como terrestre y si resulta que es de construcción terrestre bueno cuando hablas el luis de de inteligencia es tan fácil superar a la inteligencia del planeta tierra porque fíjate sus habitantes de una forma u otra bueno con la connivencia no permiten que se produzca la cómo decirlo la explosión e implosión del planeta porque si tú fabricas algo pero que después por el mal uso lo tiras al río al suelo esto va al mar o sea el mismo habitante se contamina su propio planeta el mismo habitante primera crea embalses para tener reservas hídricas pero después resulta ya nos entendemos que se produce un misterioso proceso de destrucción de embalses y presas que después resulta que no hay reservas de agua los embalses y esto a una persona que quiero mucho me lo explicaba el otro día dice oiga ahora que están vacíos que quiten esa tierra que es súper fértil para abono y cuando haga la medición de que está el 30% el 40% será real porque si hay tanto barro abajo después las mediciones no son reales bueno oiga bueno yo si me permites hace ya tiempo años que impartía en mis cursos y hacía la pregunta qué es la inteligencia y entonces acabamos desarrollando lo que es la inteligencia inteligente entonces la respuesta es qué es qué es la inteligencia inteligente es utilizar la inteligencia inteligentemente y seguramente ahí es donde fallamos los humanos que no utilizamos inteligentemente o en el beneficio del planeta la inteligencia o sea aunque sea suene a redundancia pero esto es así por lo por lo tanto yo te diría que el gran problema de la humanidad es que no utiliza la inteligencia racionalmente y ahí enteríamos en qué es la inteligencia racional no en catalán tenemos una palabra muy bonita señ pues que no se pierda el señ rosa compartes la opinión de luis dinos pues realmente la sociedad parece que estamos tomando unas decisiones bastante irracionales pero claro lo que nos tendríamos que preguntar son realmente irracionales o es que es simplemente que a alguien le interesa que se hagan este tipo de cosas para provocar otros sucesos que tienen programados y y no por y no es irracionalidad en sí es que ahí está la cuestión porque a veces parece que que no actuamos bien o o o que hacemos cosas irracionales y simplemente es alguien que nos está manejando en una dirección que que es opuesta a nuestro sentido común y que lo hace con un propósito como podríamos decir realmente nos están manipulando en todo nos están desinformando en todo y nos están llevando a través de la comunicación y hechos hacia vete a saber qué corporaciones estados etcétera etcétera o vete a saber a qué nivel superior nos están llevando por intereses x que no llegamos a ver pero que están destruyendo el planeta nuestro hábitat ya no digo planeta nuestro hábitat bueno y ahí algo curioso no los campesinos del campo español están bastante desconcertados con lo que está pasando no podría ser los teóricos de la conspiración dicen no hay una conspiración para desertificar la península ibérica esto esto que opináis luis rosa luis hombre que la haya no te diría que no pero esto convenga también te diría que no porque realmente miremos si la península ibérica que ya en su momento ya en su momento estaba considerado granero de roma imaginemos somos somos el tercer productor mundial de cereales miremos esto el primer productor mundial de olivos y este año casi no van a haber cereales este año las olivas van a dar solo un los olivos van a dar solo un 30 por ciento de aceite esto que significa esto significa para la ruina para los campesinos pero además el precio que va se va a disparar entonces vamos a ver qué puede afectar la bolsa puede afectar a los intermediarios o beneficiar aquí es donde tenemos que pararnos a pensar quién puede estar manipulando todo esto pues puede ser rosa tu opinión desertizar españa no creo pero durante unos años sí porque con qué propósito pues por lo visto como quieren hundirnos a la comunidad económica europea a todos nos están sumergiendo en una miseria y esto solamente es el principio y simplemente lo que va a haber es un cambio de mano la agricultura que tenemos en país de italia y españa pues pasará a manos de marruecos entonces solamente yo creo que la sequía va a ser temporal mediante la geo ingeniería la van a probar a provocar y imagínate a lo mejor durante cinco años o quizá una década pero luego mediante la geo ingeniería pueden volver a recuperarla perfectamente o sea no creo que la quieran desertizar pero si lo hacen con un propósito como siempre y una cuestión que quiero volver a lo que estábamos tratando antes desde la nueva oficina creada por el pentágono que es que se dedica exclusivamente única y exclusivamente a recibir y analizar todos los informes informes de fenómenos aéreos no identificados que además hay que decirlo muchos están reportados por pilotos de aviones comerciales y militares o sea no es aquello que dices estoy viendo visto pasar aquí un cometa pero resulta que tenía una no no gente de su campo profesional acreditada esta nueva oficina está trabajando con agencias de inteligencia y claro descartando lo que podían ser elementos de espionaje como hemos visto esos famosos globos oiga y si realmente porque esto no se crea por por crear no no crearemos algo para para gastar dinero realmente algo surca los cielos y que podría pues en segunda fase ya afectar directamente y no estamos hablando de cambios climáticos ni geo ingeniería sino sobre los habitantes del planeta tierra porque les preocupa mucho desde los departamentos y esta oficina el director de inteligencia nacional en su informe del 2022 de que se están captando se están viendo se están firmando en zonas sensibles estamos hablando de zonas de de bueno pues de estrategia militar rosa pues realmente es un tema muy 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 preocupante porque ya sabéis cómo está la cosa y que de un momento a otro pues podría esto encender la llama y respeto a lo que dices pues es que es que con las nuevas tecnologías de de inteligencia artificial no sabemos hasta qué punto pueden han han podido crear nuevos sistemas de espionaje y a qué nivel estamos hablando realmente el ciudadano de a pie no tiene manera de saber esas cosas solamente si estás en un rango muy alto militar puedes conocer este tipo de cosas hay una cosa aquí podríamos hablar de geopolítica y todos estos efectos en el cual en el cual no sabemos qué intereses que grandes países corporaciones puedan estar interesados en estos campos en estos campos por ejemplo imaginemos que se esté arruinando Italia España a nivel del campo y que nos quedemos sin agricultura en favor en favor de Marruecos por ejemplo tal como está se estaba diciendo pero bueno entonces la Unión Europea porque está subvencionando porque está dando dinero porque está enviando dinero a Marruecos para precisamente en el campo y está sacando cultivos esto hace años que sucede pero además podríamos decir vamos a ver tiene Estados Unidos la necesidad de sus grandes extensiones de agricultura exportar más vender más de modificar a nivel transgénico los cereales o lo que sea no lo sabemos no lo sabemos por lo tanto se está creando una hambruna podría ser que se vaya ahí se está quedando una necesidad podría ser nos quieren manipular a los europeos en este en este momento nos quieren manipular políticamente porque a través de una hambruna somos muy más más fácil de manipular todo esto serían especulaciones no lo podemos decir lo que sí es cierto es que en estos momentos el ciudadano de a pie estamos desconcertados de hacia dónde nos dirigen y qué es lo que quieren que pase no lo sabemos pero esto queda ahí que cada uno piense lo que quiera pero estamos ahí tampoco sabemos lo que está sucediendo en texta en texas y esto no pues nos hizo el contacto un seguidor del programa de sabiens que también pues le doy las muchísimas gracias de algo insólito algo que hacía tiempo que no pasaba y que había sucedido mucho en el campo en las reses en las vacas en argentina y ahora hay el caso lo está investigando la policía hasta donde creo que les dejen investigar en texas han aparecido reses han aparecido seis vacas de momento seis muertas pero con una especie de cortes de una precisión que parece increíble y esto ha sido en el condado de más de madison cerca de state highway en osr esto que a que tiende de vez en cuando aparecen reses con unos cortes que parecen hechos ojo sin sangre como si se hubiese hecho con una especie de láser luis rosa esto es desconcertante bueno esto pueden ser pruebas biológicas tecnobiológicas perdona que estarían fuera de la ética de la práctica biológica y que puede ser que estén haciendo pruebas en que lo hagan sin estos animales porque has dicho que son seis no es una gran extensión y están diferentes sitios por lo tanto bueno pensemos que es eso pero bueno no lo sabemos volvemos a la especulación de siempre ahí está si rosa si mira creo que eso sucedió por el 23 de abril o por ahí y como estás comentando creo que a una de las vacas pues se les trajo la lengua como tú decías sin derramar ni una gotita de sangre o sea como si lo hubiera hecho pues un experto en cirugía era un corte recto y con una precisión absoluta o como tú comentas con un láser o con nuevas tecnologías y lo curioso es que fueron seis vacas y que cada vaca mutilada pues apareció en un lugar diferente no aparecieron todas juntas ni nada fue cada una en un sitio diferente y también que no había habido forcejeo entre el animal y su agresor o sea que lo que indica que que otro animal no podía haber sido el agresor es como si ahí hubiera habido una mano o bien humana o o de alguien no terrestre o no lo sabemos pero desde luego extraño el caso es extraño extraño esto acaba como decir rosa hace nada pero es que si nos vamos yo recuerdo que lo comentamos en su momento a principios de bueno era sobre el año 2013 en misuri salió una granjera una mujer diciendo que le aparecieron vacas mutiladas con cortes de una precisión quirúrgica extraordinaria y Lynn Mitchell concretamente esta granjera dijo que esas mutilaciones la habían realizado unos seres podríamos decir que no eran ni terrestres ni humanos eran alienígenas con unas extrañas formas y las mutilaciones recuerdo que cuando lo comentamos era de una precisión de cirugía láser que pasa aquí y la policía la policía de misuri atención eh no descartó en su investigación que hubiesen hubiese sido realizado por alienígenas de ser así estas extrañas mutilaciones como de miembros amputados que aparecieron en algunos bosques de de Alaska o Canadá que no tiene ningún crimen ni nada sino que no se ha esclarecido que creéis que se puede extraer con qué finalidad se hacen estos experimentos de ser así Luis bueno pruebas a nivel de cirugía con muy avanzada entonces esto puede ser por un lado después como dices tú que sea algo mucho más avanzado que no sea de origen terrestre también puede ser pero yo te diría estos grupos como te diría yo científicos de tecnología científica que necesitan practicar probar y lo estén haciendo con animales podría ser pongamos este caso es que realmente todo lo que digamos es especulación rosa tú que a veces ves más de lo que vemos nosotros como sucedió en algún festival de Eurovisión que nos dejaste perplejos qué conclusión o qué opinión nos arrojas a este misterio pues mira Ferran yo la verdad que con todo esto me planteo una pregunta si esto fuera causa de humanos ¿no? yo soy humana y quiero hacer eso quiero investigar con las vacas ¿qué hago? simplemente compro un ganado o un par de vacas me las llevo las investigo hago lo que quiera y luego o las incinero o las entierro y no se entera nadie o sea ¿qué haría un humano? un humano creo que aunque hiciera cosas que estuvieran fuera de la ley creo y pienso que haría eso sin embargo las dejan ahí como si no importara como si no tuvieran conciencia de que eso de dejarlas en medio del terreno puede causar algún tipo de desorden ¿no? es como si fuera otra conciencia diferente a la nuestra entonces yo en este caso la verdad que apuntaría más a seres extraterrestres que a terrestres bueno en la década de los años 70 esto parecía que era un entre comillas un habitual de aparecer reses vacas mutiladas en diferentes lugares y ojo en Texas también parece ser que hubieron muchos casos aquí tendríamos que saber decir a ver alguien por algún motivo y no creo que sea de motivos así de algún rito extraño va a buscar unas partes de un animal muy concreta que quizás tiene algo que a día de hoy desconocemos y que tiene unas propiedades digo yo o una información Luis ¿qué opinas? bueno yo lo que leí respecto los cortes de la lengua las secciones disecciones etcétera etcétera es que es muy curioso pero la lengua la lengua se regenera y vuelve a crecer cuando está seccionada parcialmente entonces pueden ser estudios en base a esto de si hay amputaciones lesiones o algo por qué pasa esto y podría ser ¿no? estoy hablando de publicaciones que hay pero realmente no podemos decir ciertamente lo están haciendo para esto y lo que decía Rosa si es así si es por un grupo científico que está estudiando esto ¿por qué no compran vacas y lo prueban? Luis permíteme es que claro si es la ciencia que conocemos a la cual pertenecemos muchos de nosotros oye necesitas vacas pues las compras y haces los análisis los experimentos pues ya in vitro pero así yendo al campo con peligro de que el ganadero te vea y en Estados Unidos saque sus rifles su escopeta y te cosa a balazos oiga esto no va por aquí no no además hay una cosa lo único que puede pasar también es que se está se esté haciendo porque si ya por tener ratas de laboratorio en estos momentos grupos ecologistas y protectores de los animales se están poniendo el grito en el cielo para que no se haga con o no o no se reproduzcan estos animales para el laboratorio si es con vacas no me imagino lo que lo que van a decir no entonces todo esto habría que mirar ese trasfondo que no sabemos y después está la teoría de que sean otros seres por descontado no pero como digo todo son teorías y rosa que ya estamos al final del tiempo del programa cuéntanos en este tramo final tu opinión por eso mismo que estamos comentando por lo que estáis comentando yo creo que eso lo ha tenido que hacer una consciencia diferente a la nuestra que no entiende nuestras reglas sociales o sea ni las entiende ni quizá le importe porque ya te digo que un humano no actuaría de esa manera a mí me resulta súper extraño muy extraño recordemos que el prestigioso rotativo norteamericano del New York Times y hablábamos antes de la década de los 70 en el año 1975 ya publicó un extenso artículo hablando de extrañas muertes de ganado vacuno pero ojo no era en una zona en 11 estados diferentes de Norteamérica de Estados Unidos concretamente rancheros granjeros estaban perplejos ante lo que tenían delante de sus ojos que se había sucedido se había producido en su terreno de propiedad con su ganado y que a día de hoy no hay datos concluyentes de quién cómo por qué y para qué se está mutilando ganado la pregunta que ya seguiría es está sucediendo con los humanos o no ahí lo dejamos se nos fue el tiempo yo y Rubir amigo como siempre muchísimas gracias por tu análisis a ti por invitarnos una vez más y dejarnos disfrutar con todos nuestros oyentes que no son pocos estamos muy contentos y también Rosa Rosa de las maravillas Vidal muchísimas gracias gracias a vosotros que paséis buena semana y estaremos expectantes a los nuevos vídeos del pentágono y tanto que sí hoy día tenemos la suerte hay gente que es detectora de internet otros que no otros que estamos pues neutros pero la información está ahí hay mil maneras de contrastar un fake por tanto eso es bueno y esto no es en absoluto mente un fake amigos y amigas de lo dicho aquí que cada uno saque sus propias conclusiones te propongo un camino que recorrer juntos un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con reiki un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó donde sentir la tradición el linaje la fuerza y la raíz del auténtico reiki japonés son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente y en este mi catorceavo viaje quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento expansión y de conocimiento conoce lo que nunca se dijo o llegó a occidente japón 2023 será un viaje para crecer a la parte la parte no no va a la parte se ha